Tengo tantas ganas de amarte Cuando yo te veo Aumenta el deseo, no Un besito aquí Cae la ropa, suero solo para mí Hacerlo conmigo es tu fantasía Pero tú quieres ser más que una vida Y yo mando en love No love, no quiero love Dejé el corazón amarte, ya no puedo amarte No, no love, no quiero love Dejé el corazón amarte, ya no Ya no, tu corazón es frío, lleno La casa redomba truenos Llegué al límite al cielo De un paso amado al sueño Este amor es mío, no es mío ¿Dónde sigo su camino? No, no, no es de duda, no es de solución No, no, no la, no quiero love Dejé el corazón amarte, ya no puedo amarte No, 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 pero yo Dejé el corazón amarte, ya no puedo amarte Yeah, let's go